A mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro, pa'í tu marego, por el pasado tu me lloré, a mi morre leo dentro ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Y así lo hará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!